¿Qué es el país que tiene más reservas geotérmicas en el planeta? ¿Qué es el país que tiene más reservas geotérmicas en el planeta? Se controla bien, se fiscaliza bien, con las medidas adecuadas de registro y de dirección y con alto nivel de gestión, se puede también, o sea, no es blanco o negro. Y es una demostración que países como ellos que están al doble que nosotros, que son los términos de vida, 14 mil, 15 mil dólares per cápita, tenemos nosotros al año un promedio de ingresos, ellos tienen el doble. Y sin embargo con este sistema público también funciona. Es decir, hidrogeneration doesn't create any greenhouse gas emissions, no CO2 emissions from hidrogeneration. Es muy costeficiente, mucho más costeficiente than wind generation, por ejemplo. Pero es muy controversial, porque ahora estamos buscando aumentar nuestro número de hidro plantas, no cada propósito va a seguir. Tenemos un acto de parlamiento llamado el Resorcio Management Act, y cualquier propósito tiene que obtener un consenso bajo el Resorcio Management Act. So it has to meet certain environmental requirements and standards, and not every proposal does that. But we'll see some new investment in hydro in New Zealand, undoubtedly.